Mamá decía que los milagros pasan todos los días. Hay muchas personas que no lo creen, pero es cierto. ¡Oye, tonto! ¡Eres tarado, que haces el tonto! ¡Oye, soy Forest Camp! ¡Vete de aquí, Forest! ¡Corre, Forest! ¡Huye, rápido! ¡A las bicicletas! ¡Deprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Cuidado, tonto! ¡Te alcanzaremos! ¡No te escaparás! ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Corre, Forest! ¡Ven acá, tonto! ¡Corre, Forest! ¡Corre! ¡Corre, Forest! 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 es verdad. Cuando corro, corro como el viento. A partir de ese día, si tenía que ir a alguna parte, iba corriendo.